Javier Villadiego era el director de riesgos de Interpolsa. Está acusado de ser uno de los responsables del descalabro financiero. Estuvo preso durante 17 meses y sigue en la lucha por demostrar su inocencia. Dice que hizo su trabajo correctamente, que les avisó a sus jefes de lo cerca que estaban del abismo, que levantó las banderas rojas y las alarmas que nunca oyeron, ni la Junta ni la Presidencia. Pero no dudaba de ellos y además se confió en que la superintendencia financiera vigilaba la firma con lupa. Todo salió mal. Por eso, Javier Villadiego le mostró las pruebas a María Alejandra Cardona, con las que anunció la caída de un gigante de la bolsa en Colombia. En infinidad de correos electrónicos, yo estoy desde el otro lado de la orilla diciendo, tengan cuidado con esto, esto está en unos niveles de riesgo alto, hay que tener cuidado, no me hago responsable de esto. Y es el momento en el que digo, yo hice mi trabajo como me correspondía. Informar, revelar, poner en conocimiento de mis jefes y de todos mis superiores, situaciones de riesgo altas, manifestando mi desacuerdo. Javier Villadiego es el hombre que prendió las primeras alarmas en Interbolsa. Era el director de riesgo de la comisionista de bolsa más grande de Colombia. Buenos días, señora juez, a todos los presentes. Mi nombre es Javier Tomás Villadiego Cortina. Lo acusan de ser uno de los responsables del desastre financiero que arrasó con los ahorros y las inversiones de casi 9 mil personas. Javier Villadiego estuvo 17 meses preso en la cárcel Picota de Bogotá. Salió el viernes 29 de mayo. Lo que yo hice es una apuesta muy grande, porque es que yo ya le destapé la gran mayoría de mis pruebas a la fiscalía. Y el juicio no ha empezado. Pasó largas noches en vela en la prisión y lejos de su familia. Organizó sus correos y reunió las pruebas suficientes para demostrarle al juez que él sí alertó a tiempo a sus jefes y a las autoridades. Dentro de los cargos que se le acusan a usted, administración desleal, manipulación de acciones y concierto para delinquir. ¿Por qué? Fue esto lo que logré demostrar que no sucedió, porque Javier Villadiego siempre cumplió sus funciones y dentro de ese cumplimiento de sus funciones estuvo precisamente el alertar, informar. Sigue acusado, pero la pelea la dará en libertad. Está triste, pero no derrotado. Llegó a Interbolsa en el 2008. Estuvo presente en los momentos de máximo esplendor de la firma que empezó con cuatro personas en el décimo piso de un edificio en el centro de Medellín y llegó a tener 600 empleados y lujosas oficinas en la zona rosa en la calle 82 en Bogotá. Pasaron de tener 13 mil clientes en el 2006 a 65 mil en el 2011. Parecía una empresa exitosa, confiable y segura. Sus socios eran personas influyentes y poderosas y además estaba vigilada por la superintendencia financiera. Le presentan todo esto como tan formalizado, entonces pues uno confía, ¿cierto? Juntando todos los negocios que ofrecía Interbolsa es una estafa que se calcula entre los 600 y 800 mil millones de pesos. Mientras las autoridades avanzan a paso de tortuga, las víctimas esperan recuperar su dinero y que algún día se haga justicia. En Interbolsa y en Premium creyeron desde distinguidas familias de la alta sociedad colombiana, actores de televisión, empresas, financieras, bancos, colegios, religiosas, universidades y gente que invirtió sus ahorros de toda la vida. Mucha gente me decía, Camila, no lo hagas, no lo hagas. Y yo de terca dije, pues lo voy a hacer. A María Camila Pineda, su papá, antes de morir, la dejó encargada de administrar la herencia de sus tres hijos. Pero era mucha plata que yo tenía en mi cuenta de ahorros y yo sentía que de pronto me la podía ir gastando. Entonces en ese momento yo empiezo a pensar, ¿qué voy a hacer con esa plata? Y en ese momento fue que llegó Tomás Jaramillo a nuestras vidas. ¿Cómo llega Tomás Jaramillo? ¿Por qué? Mi mamá lo conocía de muchísimo tiempo antes. Ellos eran amigos y Tomás le dice, pues soy el presidente de Interbolsa y pues ven a mí y te cuento a ver qué se puede hacer con esa plata. ¿Y todos sabían que era la plata con la que tú ibas a vivir, que tu papá se había muerto? Eso se lo dejé yo más que claro a Tomás ese día de la reunión. O sea, esa es la única plata que yo tengo para vivir. Juan Manuel Chávez tiene 42 años y una lesión en la columna que le impide trabajar. Inicialmente arrancamos con dinero de mi esposa y mío. Y ya en el desarrollo, pues mi madre empezó a aportar un poco más. Efraín Espinosa tiene 75 años y es pensionado del SENA. Ahí tenía todo, porque pensé, pues era una cosa como muy sólida. Tenía muy buena imagen. Siempre duré un tiempo con Interbolsa. Y hasta que pasó lo que pasó. Fui a sacar mi platica ya. Que no, que se ya la habían intervenido. Traté de que me devolvieran lo que tenía en Curacao. Que no, que eso está bien, está intervenido. Y ahí me pusieron a pensar feo, porque tenía toda mi plata ahí. Y yo tenía que pagar unas matrículas. ¿Y dónde iba a sacar? Lo que me dan de pensión no me alcanzaba para pagar las matrículas de mis hijos. Era difícil sospechar que se estuviera tejiendo un fraude detrás de Interbolsa. Empiezo a ver que todo el mundo está sacando lo suyo. Y uno llamando, mirando a ver quién le contesta, quién le responde. Y es como se desapareció. Todo el mundo se desapareció. Nadie daba cara, nadie contestaba. Queda uno en shock. O sea, ahí es donde la situación lo golpea con un puño demasiado fuerte, demasiado contundente. En donde uno dice, ¿a qué horas entré? Es que ni siquiera te das cuenta a qué horas entré y cómo quedé. Me siento robado, estafado. Nos alienaron completamente. Hay 12 personas detenidas, dos condenadas y una que se quitó la vida. La mitad de la gente que tenía plata en Interbolsa la perdió. Hasta el momento la comisionista no ha devuelto un solo peso. Premium ha devuelto el 10% de los 340 mil millones de pesos que se perdieron. Y es así como nos han hecho hasta el momento dos devoluciones de 8 millones cada una. Javier, que conocía los riesgos, hasta último momento también creyó en sus jefes. ¿Cómo era ese Rodrigo Jaramillo que usted conoció? Rodrigo Jaramillo era una persona seria, de pocas palabras y muy firme en sus decisiones. Él era el presidente del comité de riesgos. ¿Usted le advirtió a él? ¿Le dijo lo que estaba sucediendo? Claro, le advertí a él y al comité de riesgos. Siempre se llevaban los informes con todos los niveles de riesgos de todos los clientes, especialmente el grupo de fabricato. ¿No había cómo decirle que fuera más despacio? Yo creo que se le dieron las herramientas para que él pudiera tomar la decisión de decidir más despacio o no. Villadiego le sacó bandera roja a la junta directiva cuando vio de cerca el abismo. Durante un año dijo y hasta dejó por escrito que había que ponerle freno al grupo Corridori. No se ve viable un cupo para realizar operaciones repasivo. Conformado por ocho inversionistas. Buenos días señora juez, buenos días a todos los presentes, mi nombre es Alessandro Corridori. Una sola compañía por la que Interbolsa y sus socios se jugaron su patrimonio, el capital, su libertad y su buen nombre. Claramente reconozco el hecho de haber tomado un riesgo muy importante, un riesgo muy alto y lastimosamente los tiempos para cerrar el negocio no se dieron y todo lo que pasó está creo a la luz del día con la caída del grupo Interbolsa. Yo no entiendo cómo yo puedo estar involucrado en esto cuando yo lo que hice fue todo lo contrario. Yo digo no recomiendo que se otorgue ese cupo y aún así el cupo fue otorgado en esa misma fecha. ¿Cuál fue el gran error? Esa soberbia y ese gran poder que se creía tenía Interbolsa en el mercado de valores para llevar a cabo una operación muy grande y pensar que simplemente por ser Interbolsa se podían tener riesgos tan elevados sin que sucediera absolutamente nada. Aunque Interbolsa estaba investigada por la super, parece que también hubieran caído en el embrujo de los dueños y socios que fueron tan herméticos con sus jugadas que le hicieron el quite a las autoridades de control. ¿Halló la vigilancia? Yo creo que pudo ser mejor, pudo ser mucho más preventiva, creo que pudo haber un acompañamiento más fuerte por parte de la superintendencia. ¿La superintendencia sabía lo que estaba sucediendo? Yo creo que la superintendencia financiera tenía herramientas suficientes que hace que un director de riesgos como yo sienta tranquilidad al saber que una entidad como la superintendencia financiera está detrás. Por lo tanto, yo en mi saber y en mi entender simplemente podía deducir que la situación estaba controlada. Javier Villadiego era un administrador de empresas graduado del Politécnico Gran Colombiano y especializado en finanzas en la Universidad de La Sabana. Inclusive, daba clases de administración de riesgos en asobursátil. Trabajó durante 15 años en el sector financiero y nunca tuvo un solo problema. Aunque era un mando medio y un empleado más, siempre suena en los titulares de prensa, al lado del de sus jefes, Rodrigo Jaramillo, Álvaro Tirado y Juan Felipe Ruiz. Hace siete años, cuando se enteró que en Interbolsa estaban reestructurando el área de riesgos, llevó su hoja de vida. Lo contrataron y su felicidad no podía ser mayor. Mi oficina era acá en el segundo piso, la tercera ventana que se puede ver. A los dos años, lo ascendieron a director y reportaba directamente a la gerencia técnica, al comité de riesgos, a la presidencia y a la junta directiva. Tenía cuatro personas por encima y diez a su cargo. ¿No pensó en renunciar usted ahí en esos días? No veo razones por las cuales tendría que renunciar yo cuando cumplí con mi trabajo y cumplí con mis funciones. Diferente hubiera sido que Javier Villadiego, desde su calidad de director de riesgos de la sociedad comisionista, hubiera ocultado información. ¿Pensó que esto lo podía llevar a la cárcel? Jamás, jamás. Para mí ha sido un cambio de vida tremendo, un cambio de vida muy fuerte. Nunca en mi vida pensé poner un pie en una cárcel. Ha sido un golpe muy duro al único patrimonio que realmente Javier Villadiego tiene, que era su buen nombre y su buen nombre profesional. Yo no tengo nada más. ¿Cómo fue ese momento en que lo detuvieron? Para mí fue muy duro en ese momento pensar en mi familia, imaginarme a mis hijos sin su papá. Muy duro. A Villadiego a los 44 años se le acabó su carrera. Sus amigos y colegas que creen en él le ayudan para cubrir sus gastos y el colegio y la universidad de sus tres hijos. Su esposa trabaja de sol a sol y él desde la casa lucha para demostrar su inocencia y limpiar su nombre. ¿No ha pensado en aceptar cargos? No, nunca. Nunca porque no puedo aceptar algo que no hice. Yo no puedo dejarle a mi familia, a mis hijos, una enseñanza como esa. Yo quiero que mis hijos crezcan sabiendo que su papá luchó hasta lo máximo para demostrar su inocencia. Seis mil personas han empezado a recibir parcialmente y sin intereses su dinero, pero nadie va a recuperar el 100% de lo que invirtió. Esa platica se perdió. ¡Gracias! ¡Gracias!